¿Alguna vez has probado una paleta de Miguelito con polvo de Miguelito? Pues hoy es el día Más que moos Sacamos esta deliciosa paleta que ya había chupado hace rato Ya que está bien chupada, vamos a echarle polvo de Miguelito Ya Miguelito, por favor patrocíname ya Pero no Miguelito el vecino, la marca Miguelito, por favor Sequen este manjar de los dioses, estoy seguro que se te está haciendo agua a la boca No le saque sabor, déjamelo, le echo más Se, 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 amigos